El ingeniero de ejecución y control de gestión, recibe su título, Alejandro Zambrano Ramírez, familia general amigo, Leonel Interquesana Lázaro. Oh, y no llaman a nosotros. Hace entrega el señor Osvaldo Flores Maldonado, jefe de carga de ingeniería de ejecución y control de gestión del centro docente y de vinculación a Ica. Salud, gracias. No, no te ves el señor. El Osvaldo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!